Cabezazo más, le iba a quedar a Gallardo Giorno, el arquero López La pelota que va a caer dentro del área, el cabezazo, gol A los 16, Camioneros grita gol Aquí, en el cuanqui Es verdad, es verdad, es verdad, no, eso jamás Ahí viene el pelotazo largo, el árbitro dice que está habilitado Ahí la tiene el número 7, Ramírez Otra vez el arquero, y le pega puede ser, péguele Ahí está Elian, péguele Le va a quedar al jugador de Camioneros el remate López, Lorenzi, el centro de Luis Lorenzi Le va a quedar el cabezazo El central de Camioneros que es Suárez Ahí se la lleva Matías de Jesús, el toque de Matías Una buena llegada de Camioneros, sigue con la jugada Dani Perfecto, ahí está Matías Centro, la pelota que termina en poder del número 15 Le va a quedar de derecha el remate Vamos a ver quién es el que efectivamente ejecuta Viene el centro Va a venir el centro, sobre la izquierda Viene el centro, el cabezazo Y la pelota